Muy buenas noches Diana, Tony, a quienes sintonizan teleprensa a esta hora efectivamente la interpelación contra el ministro de defensa René Merino Monroy continúa acá en la asamblea legislativa ya como en la nota anterior nos contextualizaba nuestro colega Jorge Trillos debido a que el 9 de febrero militares entraron armados al salón azul entonces los diputados lo están interpelando durante la tarde él ha continuado evadiendo las preguntas de los diputados él ha señalado que en ningún momento se trató de un operativo militar que se estaba realizando sino que más bien se trataba de brindar seguridad al presidente de la república como siempre se ha estado realizando en una de las preguntas que realizaba el diputado Javier Valdés del FMLN el ministro también trató de evadir la respuesta veamos lo que el diputado le preguntaba y la respuesta del ministro considera ministro correcta la actuación del 9 de febrero y si esta fue legal y constitucional y si elegirán la orden de nuevamente venir a la asamblea legislativa con todo el dispositivo usted lo haría no me corresponde a mí señor diputado hacer valoraciones o determinar ante una situación controversial determinar qué es lo que corresponde entonces no puedo decirle yo valorar si lo que usted la hipótesis que usted está mencionando en un momento el ministro de la defensa René Merino Monroy señalaba de que era precisamente el estado mayor presidencial el encargado de brindar seguridad al presidente de la república y que ellos estaban respondiendo los militares al realizarle una pregunta a la diputada del FMLN Edina Arqueta sobre quién había o quién estaba ordenando este proceso militar acá en el Salón Azul la manera en que él respondió generó un descontento en las diputadas y ellas en un receso le entregaron la constitución se le acercaron al ministro a la mesa le entregaron la constitución así como también la ley especial para una vida libre de violencia contra la mujer eso se vivió en un momento de tensión donde también el presidente de la asamblea legislativa le hizo un llamado al ministro de la defensa para que respondiera únicamente lo que se le estaba preguntando veamos todo lo que sucedió El estado mayor presidencial ¿Quién fue el encargado del procedimiento militar ocurrido el 9 de febrero en esta asamblea legislativa? Nombre y rango que ocupa Pero el no poner atención o no tener quizás la capacidad de poder asimilar eso es la que nos hace decir situaciones como esa Aquí, aquí, aquí le puedo poner un ejemplo Ya ven, ya ven lo que, ya ven lo que provocan cuando se hacen calificativos Yo por eso les pedí que me hicieran calificativos Dejen y le pido al señor ministro de la defensa que por favor, no puedo dar la palabra por el orden Hay una pregunta concreta y la tiene que contestar Bueno, el diputado Parker también Rodolfo Parker ha estado señalando que el ministro de la defensa no ha estado respondiendo durante toda la mañana y parte de la tarde ninguna de las preguntas que se le han estado realizando y por eso a él solicitaba un receso para verificar si el ministro no estaba incurriendo en un delito Veamos lo que él decía Presidente, con el respeto debido ir dejando registro que las preguntas no están siendo respondidas También me habría permitido destacar aparejado haber preguntado señor presidente Entonces, si vamos a seguir en esa dinámica esto deja de ser una interpelación y prácticamente en mi calidad de abogado yo pediría un receso para revisar hasta dónde no se estaría incurriendo en el delito de desobediencia señor presidente Porque la interpelación no es un acto para molestar a un funcionario La interpelación es un acto respetuosísimo en dirección a obtener respuestas sobre preguntas racionales Y así ha sido durante toda esta tarde Diana donde los diputados se han mostrado en descontento incluso el diputado independiente Leonardo Bonilla solicitaba de que se terminara la sesión plenaria debido a que ellos no estaban el ministro de defensa René Merino Monroy no estaba respondiendo ninguna de las preguntas desde la mañana hasta el momento ellos durante la tarde se han estado realizando las preguntas número 2 y la 3 que sería de cuál fue la base legal de la operación militar del 9 de febrero así como también cuál era la misión de las unidades de la fuerza armada Me parece que en estos momentos que hemos estado en el enlace ha iniciado la cuarta pregunta de 17 que se le tienen que realizar al ministro de la defensa y la cuarta pregunta es cuáles son los objetivos de esa operación militar que se estaba realizando el 9 de febrero y es que no les van a hacer en sus pensamientos